La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4890 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 9461. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 1786. 1786 es el número ganador de esta noche, 24 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Ponedera en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.